¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo unboxing y bueno, hoy toca uno de los juegos más esperados prácticamente de... para mi en mi canal, ¿no? ya que es un juego que como muchos sabéis los que me conocéis yo sí es uno de mis personajes favoritos de Nintendo y... como no, pues está en sus juegos y por fin lo he conseguido me ha costado un montón encontrar la edición especializada ya que no la pude reservar en su día y bueno, aquí la tenemos con el Yoshi con el amigo de Yoshi de lana verde y bueno, vamos a ver un poquito la caja ahí tenemos el símbolo de Wii U en lana con botoncitos y bueno, vamos a ver el lateral de la caja ¿vale? donde nos dice que... que en el pack pues sale el disco de juego más el amigo verde de lana a ver... en el otro lateral, mirad que chulo aquí el Yoshi con su ovillo de lana y mirad... aquí la contraportada mirad todos los Yoshitos que bonitos que son, ¿eh? la verdad que a mi me encantan son súper chulos y... a ver que nos pone... bueno, la verdad que está... a ver... tira del hilo y desenreda la mayor aventura jamás tejida la verdad que jolín es súper bonito a ver, yo estoy buscando aquí el español, ¿vale? dale alas a Yoshi a ver que lo pongo por aquí y encima como no tengo casi luz y encima tengo aquí encima la lámpara bueno, pues eso dice dale alas a Yoshi luego... ¿qué más? entrañables transformaciones y... a ver que podemos hacer con el amigo que nos dice... la 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 la... y... usa un amigo de Yoshi para que un doble se una a la partida vale, o sea que podremos jugar supongo que el multijugador pues será... con amigos bueno, espero que con uno pueda jugar más porque si no, tendré que comprar para Mario y Nerea y la verdad que estoy buscando, buscando pero es que no encuentro... me han pedido... en la tienda donde he encontrado el juego tenían el Yoshi de lana rosa y el azul, pero es que valían 30 euros cada uno y ahora mismo pues como que... que no me puedo gastar tanto después de haberme gastado pues 70 euros en el juego la verdad que... que no puedo entonces bueno a ver más adelante o si los encuentro a buen precio pues claro si alguien sabe o ves... algún sitio donde los venden pues al precio normal pues que me avise por favor y bueno... nos dice... online... ah vale, o sea que solamente se puede jugar hasta dos jugadores vale, vale yo pensé que el multijugador era de cuatro vale, pues eso se puede jugar entre una o dos personas y podemos utilizar el gamepad el mando pro el wimote o el wimote con el mando clásico ese y bueno, vamos a abrir aquí la caja y a ver, me ayuda Mireia vale, pues aquí tenemos el interior vale, nos podían haber metido ahí otro amigo así como quien no tiene la cosa vamos a empezar sacando el disco me lo sacas y bueno chicos por si... no os ha entrado todavía alguien estoy sorteando en el canal una Neo Nintendo 3DS de acuerdo lo único que tenéis que hacer pues es... bueno... en el último directo en el vídeo tenéis todo lo que hay que hacer para poder participar es súper fácil tenéis que estar en la página de Tomodachi y de Facebook no hace falta que tengáis vosotros Facebook aunque entréis con el de un amigo un familiar o os hagáis un Facebook solamente para eso ya os sirve tenéis que compartir el vídeo que está en el enlace os lo dejé en... los enlaces que tenéis que entrar ahí en el vídeo del directo donde explico lo del concurso y simplemente eso y estar suscritos a mi canal y bueno pues eso mirad la carátula quitarle esto... el plástico para que no... sí, a ver se deslunde tanto oh me encanta oh mirad oh, oh, oh una entrosa entrosa vale, bueno pues aquí la tenemos la carátula a mi me encanta es que es súper chula súper mona pero es que Yoshi es así es una monada es precioso nos dice que es a partir de 3 años y... sin él pero no es que ya se puede jugar a... a todo no, a todo no ya pero a muchos y bueno a ver que nos pone aquí tira del hilo y desenreda la mayor aventura jamás tejida bueno un poquito lo que nos ponía la contraportada salen ahí los mismos los mismos yositos y bueno chicos esto ya os lo he leído todo en la cajita de la edición especial y venga vamos a ver el CD a ver oh como mola no? ostras está muy chulo ostras está muy chulo muy chulo yo soy igual igual como mola mirad que bonito y el perrito vamos me encanta me gustaría tener el peluche ese y bueno aquí solamente nos sale esto ya nos salen puntos y eso y nos toca abrir el amigo que con lo que le gusta me de abrir los amigos y no está vamos a abrirlo a bueno espera espera vamos a ver un poquito la verdad es que la caja del joshy también es super chula vale? la pena si da pena pero la verdad es que tengo muchas ganas vamos a mirar por dentro vale? tiene los botoncitos eso te adorno también parecen como de verdad si de verdad bueno luego ahí nos pone que es el joshy verde para el juego para el que lo vamos a usar lógicamente para el suyo en este caso y y ahí nos dice lo de que es para para poder jugar con un doble y aquí pone guarda tu versión favorita de joshy en el amiibo ostras pues esto está muy bien no? parece que suena bien y ahora arriba que nos dice mmm utilice este amiibo use este amiibo para jugar con joshy doble vale el joshy igual igual venga pues ahora sí que vamos a abrirlo y a tocarlo y de todo rompela a la descaja cuida eh no me vayas a romper el joshy no, el joshy no y además a ver oh que bonito es mirad mirad está ahí enganchadito ostras de esta cuerda anda anda listo lo saco eh con una mano lo puedo a ver pero no te vayas a cargar como no me lo voy a cargar venga venga inténtalo con cuidado eh a ver despegalo venga 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 ah vale estaba enganchadito ahí a la etiqueta y vengamelo venga que chulo bueno aquí está el lector vale con lo que podremos leer este amigo que teme el amigo de joshy que tengo la mesa del ordenador corre para compararlo el amigo de joshy el amigo de joshy teme el otro y bueno la verdad que es super bonito vale oh y blandito blandito que bonito lo esperaba pensaba vale por las imágenes que había visto y todo parecía que iba a ser mucho más grande aunque la verdad que es muy bonito así eh pequeño tampoco es y bueno vamos a compararlo ahora con el otro a ver hola hola destineros hola que guay a ver si viene Mireia si se deja coger luego está es que está todo super bien tejido vale todos los acabados madre mía la verdad que que mirar eh está muy 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 bien hecho ostras pues si que grande si bueno y si lo comparamos aquí al lado de su primo a ver un poco bien ahí al lado de su de su gemelo no porque no se parece en nada no es que se me ha enganchado la mano ahí a ver mirad el tamaño si que se nota va a estar mucho más gordito y luego que este tiene la peana y bueno chicos pues voy a ir dejando aquí el vídeo que espero que os haya gustado así que nada darle like comentar compartir y en cuanto pueda tendréis el eh el 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 así que un besito a todos y chao y adiós adiós el 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 ¡Suscríbete!